Lejos del mundanal ruido, en los corazones y oídos de la provincia sembramos canto y palabras de la gente para esta aldea interior la aldea que todos queremos soñar Radio Aldea, música con sentido, palabras con contenido es decir, el mundo de la pantalla de este lugar se multiplicó y muchas veces no hay una, por así decirlo, no hay una oferta cultural a ese nivel una generación de contenido a ese nivel quiere decir que sobre todo tenemos una capacidad de conexión ¿podrían escuchar un poco de todas partes en la casa? claro, entonces, queda mejor así o no? ¿cierto? entonces, ¿qué ocurre? cuando nosotros decimos que entonces aquí se viene uno de los grandes temas que yo creo que tiene que ver con el futuro de la música y de la cultura que se llama la generación de contenido es decir, hoy día tenemos muchas redes tenemos muchos soportes tecnológicos pero lo que nos falta es cuál es la historia, cuáles son los contenidos cómo desarrollamos nuestras propias propuestas entonces si nosotros seguimos educando a nuestros hijos solamente para bajar contenido solamente para consumir contenido no estamos teniendo la capacidad para generar nuestros propios contenidos para poder desarrollar nuestras propias propuestas y en definitiva para poder expresarnos para poder ser lo que somos como país o como comunidad y esto viene y que este fenómeno no tan solo es nacional sino también tiene que ver con las ciudades como como son quienes a nivel de la existencia de estas ciudades a nivel de lo que son estos ya macro sistemas de acumulación de información entonces uno de los grandes desafíos es la generación de nuevos contenidos para estas redes y por lo tanto generación de contenidos culturales y generación de contenidos musicales entonces el futuro del rock tiene mucho que ver con ese espacio de diseño y de generación de contenidos ¿cuáles son las dificultades que enfrentamos? una que tenemos un sistema de una escolaridad orientado a la memorabilidad orientado solamente a la reproducción de contenidos y un sistema de comunicación orientado solamente a la valoración de la indicación si uno avisa cuáles son los programas la gran mayoría de los programas tienen esa valoración de solamente el igualito A o parecerse A cada vez con una fama de estandarización entonces no se privilegia en términos de estímulo la originalidad, la diversidad se privilegia la estandarización y la imitación yo lo digo que la imitación sea buena porque todos a lo mejor partieron desarrollando sus propuestas creativas a partir de la imitación lo que yo digo es que nos quedamos solamente en la imitación y no hay estímulo a la originalidad entonces tenemos un sistema que en términos de aparato comunicacional está orientado a la imitación y no tenemos un sistema que valorice lo propio y tenemos un sistema además donde lo propio tiene un nivel de un 8% de música en las radios y tenemos un sistema donde lo propio no es valorizado sino que lo propio es visto como una cosa, una mediocridad porque de lo propio el sistema comunicacional lo que más valora son los hechos de sangre, son los chilenos asociados a lo mediocre, a lo violento y lo que más se resalta en un recital es cuando queda la escoba pero no se resalta en un recital cuando ha resultado todo bien o cuando la gente asistió entonces por así decirlo y para resumir un poco esta mirada hay un contexto, hay un contexto cultural que privilegia la imitación y donde se distribuye poco lo propio en los sistemas masivos y el sistema alternativo que es el sistema basado en internet está como disperso entonces, pero en ese sistema se ha ido trabajando y mucho del desarrollo de la música actual tiene que ver con la existencia de esas nuevas tecnologías pero eso nos obliga a nosotros a tener una gran capacidad de construcción de contenidos y de diseño de contenidos y que las propuestas que se realizan tengan la capacidad además para permanecer en el tiempo una de las grandes cosas que hemos hecho con las escuelas de rock es esa necesidad de persistir tanto con el programa de las escuelas de rock como con los festivales, con las actividades que se han realizado venimos a celebrar 10 años de rockódromo 7 años de rockódromo o sea, cualquier iniciativa de nosotros uno de los elementos clave es que permanezca en el tiempo para que se dé un hábito cultural para que la gente empiece a identificarse con esa propuesta porque cuando tenemos pocos niveles de difusión como en Chile una de las cosas claves es la permanencia porque tenemos muy cortos periodos de difusión es decir, la televisión no hay ningún programa orientado a la música la radio un menos del 8% o el 8% entonces hay un sistema que está muy a contrarrelo de estas propuestas que no va a ir publicitando entonces lo único que tenemos es un sistema alternativo como internet que es la realidad que estuvo en el anterior pero ¿cuál es el desafío? la necesidad de generar estabilidad en los sistemas por así decirlo, que vamos freando o sea, si se hace un psiqueando el ideal es que se realice el próximo año para generar el hábito va a ir generando efecto porque una de las cosas que una de las cosas importantes que implica el desarrollo cultural es la necesidad de hábitos culturales y la necesidad de mantener cierta iniciativa para después iniciar una segunda fase de lo que se llaman las políticas de intercambio es decir, si nosotros no tenemos un festival no podemos intercambiar con nada ni nadie o sea, no podemos hacer una política de intercambio con las bandas de concepción si no tenemos un festival en Piscué no podemos generar un punto de encuentro y donde el público se reconozca con estos nuevos repertorios eso es un segundo punto y un tercer punto que yo creo que es súper importante tiene que ver con que esto ha sido privilegiado y hemos tenido una escena de error en Chile también privilegiado porque hay una diversión estatal o sea, hay que decirlo los proyectos fondales han incentivado aunque muchas veces uno puede cuestionar el hecho de la autoría o todos los problemas que genera la política de fondo pero a través de los fondos se ha generado mucha creación no es suficiente porque estamos en una etapa donde ahora tenemos que apuntar mucho más la distribución de contenido y la circulación de contenido y ahí es donde viene una nueva etapa que tiene que ver con cómo esta circulación de contenido se realiza tanto en el país cómo se realiza a nivel internacional porque la música chilena hoy en día está saliendo hacia afuera y le está resultando y le está haciendo una música súper barata entonces yo quiero dejar esta vez como una pequeña puesta en escena del tema ¿Así o no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas con lo que se llama? En el primer lugar Pato González o no? Pionero si ha hecho posible lo que ha declarado es tanta pasión generalmente la gente que hace música en Chile es muy difícil hacer música porque hay siempre un chaqueteo y los chilenos son mal paridos desde que partimos ese cara está como no, yo lo toca más uno siempre es amigo al guionista no se pone en el lugar del otro es muy difícil además hay gente que escribe muy bien en este país cuando está en nuestros grandes poesas es decir es muy difícil además en Chile yo tengo colegas argentinos que dicen loco yo no no hago cola en ninguna parte si no me invitan acá no feo cuando uno tiene que cantar es mucho más difícil acá que en cualquier lugar más aún siendo mujer todo usted la marroquera es mujer por ejemplo siempre hay en cortapisas en estilo pero es así sin las escuelas de rock este país sería realmente una catástica de rock and roll porque se habla de rock and roll nacional la zona de excepción la quinta región Santiago hay otra parte del norte que se yo pero es sumamente delicado hacer eso una de las posibilidades que hay ahora es justamente esta posibilidad de utilizar un medio alternativo eso también requiere que el escucha o el amante de la música sea también alternativo que pueda jugar a los bandas y realmente que toca actuar en un lugar importante de Macanú pero también por ejemplo asistir ayudar cooperar que se yo con los grupos que están emergiendo uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es no exigirle a la radio que escuchamos todos los días no exigirle nunca que toquen por ejemplo música chilena todo tipo de música chilena desde el hip hop con el metal hay una variedad tremenda si usted va a Argentina por ejemplo va a Uruguay va al Perú va a España no tiene y lo digo con la mano no tiene la riqueza musical que tiene Chile no la tiene hay música flamenca hay un híbrido por ahí hay una experiencia pero no hay la cantidad que usted tiene de las panteras negras y de los pisioneros los ocho bolas la cazuela y el gondo hay algo que para los griegos era pecado que era la híbris él hablaba de la música híbrida nosotros los chinos tenemos una posibilidad tremenda de generar conversaciones entre varios estilos estamos abiertos al mundo no entra la música con la oreja porque no queramos y no entra uso ni modo aquí hay tipos que hacen hip hop mucho más brujo que lo que hacen los franceses lo que hacen los norteamericanos y con una claridad y con una maravilla en sus letras que sobrecoge hay muchos que se han hecho con payadores payadores que vienen del mundo podemos decir absolutamente tradicional de la décima espinela de la décima lo humano lo divino entonces se han encontrado dos categorías dos corrientes de jóvenes otros no tan jóvenes donde el versiar o el hacer poesía requiere técnicas habilidades y requiere conocimiento más profundo de la realidad que están viviendo él habló de tres dimensiones yo le agregaría una muy fuerte que es la la dimensión política la música chilena así como el cine experimental como la escritura los escritores nombres apunten también a la dimensión política que los conozcamos como somos yo he hablado que el público chileno es bravo yo soy público también hoy es una realidad nunca se dice aquí basta que llegue un tipo y decir mire yo en realidad estuve en el extranjero nos tocó Gansan 12 no sé qué película tocó en Santiago lo esperaron una hora y media lloviendo vamos a decir que es que le está cansado está muerto curado estaba curado raja y había que prepararlo porque suena doscientas luchas no importa toca un grupo chileno se pasó cinco minutos en un recital gratis empieza la gente como en mala cuando debiera ser al revés oye este tipo está regalando sus canciones otro partido le pago y yo qué bueno que estoy aquí me voy a estar haciendo música esto a todos niveles esto lo pueden en el fútbol la cara de decir hace poco que no tienen más ventanas ¡tá! tiraron la gana somos choros ¿qué nos hacen la conmeón? ahora hice lo lindo y es el desafío también de poder claramente interpretar cómo son los ojos y el corazón de la gente a lo que uno está dedicando o está haciendo la música el resentimiento que tenemos de la gran mayoría de los chilenos el enyoseamiento activo que tienen los ojos claros desde la noche de los prisioneros que se lleva hasta la cuita de mi tierra el creer que la lleva a alguien que es capaz de no sé bajarse los pantalones y vomitar en el público hay una serie de conductas uno de los medios de lejos no es así es la misma nos vemos hacia el cine cómo caminaron los chilenos cómo piropeamos cómo nos enamoramos cómo nos desenamoramos todos hablamos contra la política un poco en vota a mí no me representa a nadie está bien pero ¿cómo lo hacemos? no, hay que cambiar en el candidato el candidato que supuestamente representara a los jóvenes sacó 100.000 votos o sea un partido de fútbol es el otro país yo no soy ni boliviano ni peruano ni ninguna cosa estamos tocando en un lado y yo dije mire va a tocar en el cajón peruano porque es un cajón peruano y ellos lo inventaron y salió un buen del público ¡oh! toca cajón chileno ahora lo vamos a ver el efectivo de la canción va a cantar dice yo de Argentina va a cantar entonces miremos bien al espejo tenemos pelitos negros somos kikú ojitos bachinados callanas ¿no? somos mestizos ya ahí somos bonitos somos muy bonitos tenemos una serie de tráns las tenemos las vamos a tener quizás parecidas pero eso somos nosotros tenemos que hacer una música que nos exprese que nos permitimos corregir y criticar ya quien quiere cantar el chico de lo bajo pero maravilla ¿no? gente que canta en otros idiomas etc. hay en la música contemporánea en la música rock una beta tremenda está en nosotros creo yo dejar ver la posibilidad de que esta se crezca yo me acuerdo cuando nosotros partimos era muy difícil hacer música desde el punto de vista material había que arreglar una guitarra de leche y había que firmarle leche al tipo que se acostaba luego aquí vivíamos muy cerquita don Charles Meehan en el Camilo Enrique me acuerdan más allá que armaba las cápsulas de guitarra de leche que se hubiera una mecánica popular le faltan dos vueltas más que se hicieron yo tocaba bajo en ese tiempo en la fatura tremenda eran por cuenta kilómetros de botoneta las puertas bajas y ese era como uno tocaba al pedo se grababa lógicamente se dio máximo un par de de tomas y ahí había que llegar ensayado hoy día desde el punto de vista técnico hay de todo de todo ustedes lo pueden incluso afinar si uno lo cuenta en la iglesia no tengo que afinar por unos afinadores de computaciones unos programas pero falta yo diría una especie de apoyo masivo usted va a méxico o a argentina o a uruguay aparece un grupo nacional y se viene abajo de estar se viene abajo el público porque lo más lindo es cuando uno escucha a alguien que le interpreta que habla como habla la gente que tiene ese acento es bonito escuchar a los españoles es bonito escucharlos a los argentinos es muy bonito escucharlos a nosotros la música que tiene la la manera de acertar escuchar al macho la cumbia villera que acá y unido en una cumbia que es de otro tipo el chiscop chileno los modos los verbos mal hechos no importa hablamos así cosas más edulcoradas con otra preparación con otros temas cuando uno escucha por ejemplo una artista joven la Pascual y la Vaca la Pascualita tiene una maravilla no solamente como nada que uno lo canta tiene una cultura vastísima y es capaz de cantar en hindi sin problema en hindi una lengua de la India no es vital pero además tiene la posibilidad de transmitir ese mensaje con la misma sonrisa que uno es un regalo ¿cuántas Pascualas hay en un chico? ¿cuarenta? ¿cincuenta? ¿secenta? al Jorge González caliente como caballo que se llevó recién ¿no? sale del escenario capaz de sacarle a la madre al sistema aunque el sistema le pague no importa pero ahí uno nota la vela aquí que se le salta ¿hasta cuándo va a durar? hasta que dure la Cecilia icono hoy en día ¿no es cierto? los panques la rescataron de un olvido terrible para los artistas chilenas cuando ya el pato más el pato el pato que murió a ser como era esas son cosas que uno no va constituyendo como lo van constituyendo los escritores que uno leyó eso forma parte creo yo de la cultura de la gran cultura hasta el tipo de cartas en los trenes o el tipo de cartas en las mil lleva en nuestras vidas grises en nuestras vidas cotidianas que son terribles lleva un poquito de otro mundo los buenos artistas son aquellos que a uno le presentan una puerta como decía Paul Eroar en este mundo pero que puede ser otro y además se puede hasta bailar ahora ¿qué será el rock and roll? yo voy con la palabra ibris ibris era el único pecado para los griegos el pecado más espantoso la delmesura traducción chilena de arrancarse con los tacos o hacer pipí a la mesa una cosa que no se hace esa es la ibris y la ibridez justamente en Mezcar no se realmente son como antagónicas nosotros tenemos un movimiento miselario tremendo no hegemónico palabra de moda que puede atacar por varias partes y que por todas partes nosotros no ve lo que nos pasó cuando partimos los problemas que había hoy día yo creo que hay otro tipo de problemas hay otro tipo de sociedad con muchos requerimientos pero el punto de vista técnico es más posibilidad lo que falta es una amabilidad yo diría de todos los chilenos de todos nosotros hacia todas las formas de arte y hacia todas las formas de existencia de los chilenos la diversidad que tanto se habla hay gente que es capaz de golpear a otro con la diversidad los animalistas se enojan por los tipos que se llevan no, está vestido de hueco los que andan vestidos de hueco se le dan los mismos a los animales ocho y si yo no me meto con los huecos ah si somos un país de la mente que nuestras propias pulsiones las expresamos la gracia es como nos enamoramos somos 15 millones 17 millones todos parientes y conocidos todos mestizos y podemos hacer un país comillas un poquito mejor a nivel no estoy hablando de un nivel de gubernamental a nivel de un juego de plaza de la universidad no, estoy hablando de un nivel cotidiano y eso es de ver con la música sobre todo los que tantan de la mente en un conjunto que no son tibos ni nada uno depende de otro yo dependo del carlito que nos lleve que se lleve que nos afine los instrumentos cuando a uno no le da la página dependo del fruto que ponga que el fruto se chorea con de todo el ser sacado del recital del tipo que vende café del que me lleve el amigo y dependo del público hasta del último tipo que está y que me saca la madre a chas también el problema es que hay que reconocer yo diría un rostro en los rockeros sobre todo en los rockeros jóvenes yo los veo basada en su guitarra no 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 pero el compromiso que tienen con la música es genuino el problema es cuando uno ya se cree en un cierto amigo guionista ahí está bien yo empiezo a hablar con el bronce me estoy hablando de obra y eso no siempre estará vendiendo hay mucho en el chile en el chile yo insisto hay cualquier cantidad de material para poder ser músico lo que faltan son escenarios y público y hace falta también si hay aquí alguien que conchaca a grupos jóvenes que les pague lo que tienen que pagar no vayan por el chavo y sin columbos porque eso no es no rogan ro eso se llama explotación porque de todas maneras yo creo que en estos casos el rock and roll o la música es un regalo no todo va a ser un regalo yo en el grupo soy el marratón porque no estudié música estudié hasta ahora mismo y cada día me sorprenden mis colegas y compañeros todas las maravillas que pueden hacer todas las maravillas que pueden hacer así que hasta ahí por ahora preguntar ¿cómo ves tú el diseño local en términos bien locales así como aquí en Quilpue yo soy de Villa Alemana en otros lugares donde no es un punto estratégico como Valparaíso que también tiene de tener su música local y la tiene obviamente pero así como en lugares más desconocidos donde no llega un productor así a ver a las bandas que todo que me dicen oye me tocáis súper bien y te contratan ¿cómo ves tú que funciona eso? mira yo yo lo primero que creo es que en comparación a donde venimos yo creo que hay un avance o sea por ejemplo que el Quilpue ahora que esté organizando este encuentro este encuentro un encuentro que ahí hay un cuando uno tiene información por ejemplo Chevalco cuando en su programa pone toda la música o el del interior que llama con todas las bandas de la escena de Villa Alemana o sea yo creo que aquí en la región por así decirlo yo creo que hay condiciones que son que permiten un mayor clavo de difusión por ejemplo en difusión que en otros lugares o sea por ejemplo cuando Chiloni tenía que llegar a Santiago con su y resulta que iba a la radio y no pasaba más a ir a la radio o sea y llegaba hasta el portero y le entregaba el tipo al portero y ahí no se sabía si iba a ser tocado en cambio acá se da una amabilidad por así decirlo o sea llevaba desconocido por la radio o sea hay una hay un por así decirlo una comunidad de músicos que yo encuentro que hacen que la cosa sea tenga una tenga una cierta densidad o sea primero hay músicos que tocan en una o dos o tres bandas claro hay una hay una historia de hay una comunidad comunidad de músicos que es muy distinto que en otras regiones nosotros cuando llegamos a Talca por ejemplo con escuelas de rock existía una pequeña comunidad pero no existía este nivel de información y de traspasaje que uno ve en la cosa más cotidiana así y no tanto un músico por ejemplo en Parcaraíso toca en Poder Guadaña no es un solo ejemplo en Partículas toca en Poder Guadaña y después toca Bolero con los chuchos entonces son músicos que tocan distintos tipos de instrumentos y tocan distintos tipos de estilos y son súper por ejemplo por ejemplo eso yo creo que es una cosa que enriquece mucho la 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 vida musical local después en términos de de entonces yo creo que eso es un soporte súper potente yo creo que eso es una eso yo creo que sin eso no yo creo que todo el resto de la gestión todo lo que se haga o sea si no existiera eso estaríamos con Diego entonces yo valoro mucho eso la cultura la cultura musical local de de la región en su conjunto fue tanto que nosotros diseñamos un festival especialmente para acoger todo lo que era la cosa regional que se llamaba los temporales musicales de Valparaíso donde ese festival no es que sea de Valparaíso es de la región de Valparaíso y que ya lleva el tercer cuarto año más o menos que vamos con eso entonces yo creo que ahí hay un hay un hay una cosa que realmente es muy potente ¿verdad? ¿qué es lo que falta? yo creo que un poco lo que dice Pancho yo creo que Pancho cuando dice que culturalmente salgamos del resentimiento muchas veces que que seamos por así decirlo culturas mucho más de propuestas de ir generando los espacios porque el gran problema que tenemos son los niveles de discusión y circulación para mí ahí donde está el problema en Chile son muy pocos los escenarios o sea cuando nosotros tenemos que hacer una selección de rocódromos llegan muchas bandas y llega gente o sea impresionante el movimiento musical que hay en Chile es súper grande o sea no hay escenarios entonces tenemos pocos escenarios y segundo que los niveles de discusión son muy bajos entonces hay que inventar hay que tener políticas muy fuertes hacia la circulación pero también hay una cosa que yo creo que que es una cuestión de carácter más cultural que tiene que ver con lo artístico que tiene que ver con entrar en una fase de una relación como decía más amable con lo propio valorizando lo propio eso no significa que seamos acríticos y que las cosas se pueden hay que criticarlas y hay que darles cuando las cosas no cumplen yo no estoy diciendo eso yo digo que valorizar lo que se ha hecho lo que se ha hecho porque se ha hecho con un esfuerzo tremendo y valorizar eso implica apuntar a una cosa que yo creo que no se ha apuntado en términos llamas globales que es como la cultura como un espacio de desarrollo o sea como la música no tan solo como una expresión artística sino como una industria como un lugar donde por ejemplo nosotros vemos hoy día el otro día conversaba por ejemplo con el agente Juan Afe Juan Afe tiene 25 presentaciones Juan Afe fue un grupo que partió Juanito a un árbol estuvo en escuelas de rock partió ahí y yo era un grupo pequeño y hoy día hay casi una empresa y me decía Juanito oye están con dos o tres grupos o sea eso antes no se veía o sea hay una cuestión así de un despertar de los públicos también en Chile que yo creo que es fuerte o sea y yo creo que eso se está dando y cada vez se va a ir dando más ese proceso yo soy optimista con respecto a lo que viene yo creo que cada vez se está ampliando más el tema lento pero se está ampliando yo no soy de los que piensen que esto va para abajo yo creo que yo soy de los que piensan que esto va para arriba o sea a lo mejor no son diez elefantes pero van cuatro y van bien encaminados eso es lo que pienso entonces y creo que ahí el tema es la conquista del público la audiencia yo creo que por eso nosotros hacemos esfuerzo de repente a lo mejor el evento van 500 personas a ver bandas nuevas pero sacamos 5000 ejemplares de un periódico para que la gente conozca las bandas creo que hay que hacer un gran esfuerzo en difusión y hay que hacer un gran esfuerzo en la valoración y entender esto que esto es industria o sea cuando uno ve las entradas de plata desde la tierra la segunda industria la tercera más importante es la música por derechos autorales y hoy día el mercado chileno a lo mejor puede ser en Chile puede ser en la región de Chile pero también el mercado chileno es global o sea la pascual y la vaca va a ser 7 veces en Europa ahora y por lo tanto a lo mejor tu público producto de las redes sociales es una sola experiencia que me contaron los chicos de Luis Echos que fueron los primeros en transmitir por streaming resulta que estaba tocando un carta de autor y en Colombia resulta que lo vieron 80 personas y el tipo no podía creer que en Colombia lo vieron a ver 80 personas que hizo parte de Colombia y ahora tiene un público en Colombia y ya es parte de su agenda Colombia porque la ventaja de la nueva tecnología es que te da el lugar desde el cual te están viendo entonces también implica lo que sí creo que hay que buscar nuevos modos de trabajo que este tema de la red te obliga a tener otro elemento en la gestión o sea la política de alianza por ejemplo entre las bandas si yo soy una banda que tiene tal perfil cuáles son las bandas para compartir los públicos y por lo tanto buscar tocar junto con ellos y no tan solo tocar junto con ellos sino que ellos me permitan poner mis afiches en sus facebook ¿cachai? o sea ir desarrollando una gestión mucho más de red que yo creo que es desafío un consejo un consejo chiquito es también en el nivel por ejemplo de ciudad juntarse organizarse primero porque tiene mayor peso respecto por ejemplo de la municipalidad en el departamento eso es muy importante si uno golpea solo pero si hay un compoderado nosotros cargamos esto es una buena forma de partir olvidar un poquito lo de repente normal y decir mira podemos trabajar de esta manera yo recuerdo que así luego lo hicieron la gente que canta en los mechos sobre una pizarra y hubo un par de cosas con ellos y bien interesante ellos incluso fichan a quienes consideran que pueden tocar puede ser método y una buena forma de presentarse al respecto a una expresa que el metro les prohibía seguramente pasar por ahí hoy día tienen comunes entonces comunes como esta por ejemplo esta comuna yo recuerdo que en el pasado hubo un pasado muy rico de música festival del sol festival del sol y ya tuvieron los famosos carnavales los películas venían acá antes que vi yo claro a los chicos ya todos los tengo aquí en la riqueza pero hay que hay que tener como una especie de organización donde se puede ensayar eh si hay otras organizaciones culturales que puedan pensar por ejemplo en alguna sala y acostumbrar al público de Quilpueve a tener un lugar donde ustedes pueden una vez por semana dar un recital comillas gratuito o una locación voluntaria que un tipo estén acostumbrados este grupo de acá de acá esta niña canta porque así partimos todos no hay no hay una los productores fioca parecen cuando hay un tufillo de un cierto éxito pero mucho tiempo después claro pero al principio al pedo no más uno va lleva a la mamá con la tía que es media zona pero es así digamos no hay nadie más uno te mueve no hay una cosa que uno cree que va a llegar como una especie de de adita madrina de los niños y decir uy que son buenos ustedes y hay que tener cierta una cosa una cosa pero un pequeño consejo sería organizar a un nivel tradicional de ciudad o de barrio o de manzana y eso da resultado y aliarse esto suena medio loco pero argentino lo hace aliar seguramente con un club deportivo los clubes deportivos tienen seguramente un aseco donde pueden ensayar se tocan ahí los marches con él y segundo los bomberos en todas partes en Chile hay bomberos y siempre se tienen un lugar ahí cuando guardan las bombas claro se va a incendio no se porra pueden ensayar de verdad y son gente muy amable y nosotros varias veces seramos de los bomberos porque en Quinta Recreale creemos que esto ya no nos lo queda hay una y el Juanaero yo se relato hay alguna hay otra hay otra pero se puede hacer eso una pregunta para Patricio dentro de tu rol como director de escala de rock visualizas alguna algún proyecto para hacer una difusión a través de un medio digital algún canal de cable algún streaming alguna cosa que se pueda aunar toda la la propuesta mostrar digamos algunas de las mejores ¿cuál es? mira nosotros tenemos bueno el 2006 canal de youtube escuelas de rock donde está todo nosotros todos los eventos que hacemos los registramos en un canal de youtube y queda a disposición libre de disposición para toda la gente de 2006 el estado el año 2006 cuando nosotros teníamos el tipo que registraba nos prohibía tuvimos que dar una gran idea para que tuvieramos una persona que filmara y que hiciera y se trabajara ese tema del registro después vinieron los streaming que son estas transmisiones que tú haces vía online que hemos estado en eso en 2010 y que son verdaderos canales de televisión en paralelo el tema es que cuesta muy caro montarlo y estamos hace mucho rato peleando con la posibilidad de hacer un canal de televisión vía internet que sería ideal para nosotros es uno de los proyectos que más anhelamos hacer como algo permanente claro están todos los DVDs en Youtube o sea todo el material que hemos elaborado y que se queda registrado en memoria musical están los discos hemos hecho 18 discos lo que pasa es que la cosa ha ido evolucionando ahora hay un tema que plantea Bancho que yo creo que que es súper interesante como verlo también como una oportunidad el otro día yo leía a un tipo que se llama Oscar Landerrestre que decía que el tema hoy día no es cultura o sea no es el valor sino que es la identidad o sea los países que van a triunfar o los países que se desarrollan integralmente son los países que logran construir identidades muchas veces las elecciones de una corbata se hace porque por aquí nos dicen que la corbata italiana la mejor corbata italiana Chile lo que más produce y porque es conocido en el mundo es por lo político y por los creadores o sea Pablo Neruda y hoy día los músicos chilenos son reconocidos internacionalmente y hace mucho rato no es de ahora o sea cuando uno lee el tema de mucho gatita cuando ve todo lo que fue el exilio o sea hay una memoria entonces yo creo que el problema es que nos falta así como un momento se hizo Corfo y se hizo una política de con Corfo de industria nacional y todo el rollo hoy día falta que nosotros veamos la cultura como un factor de desarrollo y ahí los políticos han sido poco o sea imagínate que nosotros recién hace 10 años que tenemos un consejo de la cultura en el país 10 o sea algo muy reciente entonces Chile está dando los primeros pasos que en mi lectura del tema en función de entender que esto es un desarrollo por ejemplo las industrias culturales todo el desarrollo del tema de industrias culturales en periodos de internet tiene mucho que ver con la generación de contenidos un solo ejemplo alguien podía pensar con la hegemonía de Estados Unidos con la hegemonía de los ingleses que un número uno del mundo iba a ser de Corea como Gangnam Style por ejemplo y que hoy día el hip hop peruano esté inundando las redes sociales y que se haya generado todo este boom con un país desde Corea o sea yo creo que nadie podía pensar que se podía inventar bueno pero los coreanos se pusieron las pilas y crearon casi un barrio una cuestión de exportación y generaron un momento musical y generaron una serie de productos que nos guste o no llegaron a hacer y generaron un impacto más allá a uno le gusta o no le gusta estoy hablando así de un fenómeno concreto entonces yo digo Chile tiene una oportunidad con los creadores a nivel nacional o sea en Chile hoy día se está produciendo no tan solo buena pintura buena música hay muchas áreas pero todavía no vemos que las industrias culturales para nosotros entonces o lo vemos con una dimensión artística o la... entonces eso también tiene que ver con un resabio que yo encuentro y en esto quiero ser lo más respetuoso posible porque así como el mercado segmenta estilo y todo el rollo nosotros hemos entendido que el mercado ha contaminado mucho la sociedad es decir todo se volvió negocio entonces por un lado todo se volvió negocio significa que nosotros tenemos que restablecer las cotas en educación por ejemplo que no sea negocio que es un derecho el saludo mismo ¿cierto? pero en el tema cultural nosotros estamos con que necesitamos que el estado se meta para desarrollar un proceso de lucha cultural necesitamos que el estado vea que la música es un factor de desarrollo donde se desarrollan videos donde hay técnicos donde hay roadies donde hay managers donde hay transporte donde hay... o sea hay una industria en torno a la música y en Chile se nos ha enseñado que el mercado chileno es chico cuando yo considero que el mercado chileno es super grande o sea se ha instalado se han instalado una serie de eventos masivos entonces el mercado chileno no es chico el mercado chileno es chico para los chilenos ¿me entienden? y nosotros tenemos que ver que el mercado chileno es un tremendo mercado y por algo está acá la olapalooza cuando yo fui a una charla de uno de los creadores de los olapalooza y el tipo de olapalooza dice el desarrollo y la metida de un olapalooza en América Latina entró por Chile porque aquí hay un mercado tremendo se contradice con todo lo que decían antes una serie de agoreros acá que decían que el mercado es pequeño ¿ah? y que lo tienen entonces ahí es un tema el mercado chileno es un mercado o la posibilidad de desarrollar una industria musical en Chile existe el tema es que hay que generar las inversiones y empezar a ver esto como una oportunidad que es un mercado que es un mercado que es un mercado de ese mercado de una verdad y el mercado de una industria es perizoso, es cómodo, experiencia por ejemplo del año pasado, nosotros a través de la Universidad Católica de Alparaiso, construimos un fondo con FIA, se nos aseguró un presupuesto de alrededor de 300.000 pesos para organizar un festival de banda emergente en la quinta región, a través de una plataforma que el Consejo de la Cultura está financiando y son impuestos. Y es una base de datos donde se está para organizar eventos. Se organiza esta cuestión, tú las bandas, se trata de dar la mayor cantidad de facilidades posible, nosotros dijimos ya, el FUMI es preso, ¿cómo hacemos la idea de aquí? Que es aunar fuerzas con otras bandas, incluir a la nuestra por cierto, y además traer FUMI entre las tres bandas y además generar un evento que tenga difusión, que tenga algún gancho. Entonces dijimos ya, la primera vez que lo hicimos, que fue el año 2011, lo hicimos dentro de la Universidad, no vino nadie, me dieron 14 personas, incluida la abuelita, la mamá y el pavá. Entonces ya, ¿cómo hacemos esta cuestión? Saquémoslo de la Universidad, le hagamos una cuestión y poco más, un recoge más común para nosotros, un carretón, pongámoslo en un bar, ya, lo hicimos en un bar, que es el que tenemos a juego en un taxis, desapareció Barro Caxi, los huevos, lo hicimos ahí, lo hicimos ya, no, sumemos la roja, hagamos alianza con marcas de cerveza artesanal de la zona, para que hagan degustación y enganchemos, difundamos, dimos playas, que se gastó toda esa plata en difusión. De nuevo, la suma total de tres bandas, más tres marcas de cerveceras de la zona, fue el banco, no sé, cien personas, cien personas, cien personas, que, ya, ok, con eso son cien personas, pero para la cantidad de, y son cinco personas del mismo, o sea, abulso, yo no, yo por ejemplo estudié derecho, pero soy googleista, tengo que hacer de diseño gráfico, de publicista, de que con todos los proyectos que van a explorar la gente, es a producir, o sea, lo que voy es que todos se hacen muy abulso, y aún así uno se encuentra con esta experiencia. La contracara fue en el año 2011, con temas de desmovimiento, entre otras las experiencias que hemos probado, nos decimos ya que, si la gente no va a nosotros, vamos a la gente. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a meter a las tomas, fuimos a meter a las tomas de nuestra universidad, de la Universidad de Perayancha, de la Universidad de Paraíso, la Universidad de Punta C, y fue como, oye mira, yo tengo una banda, queríamos saber si podíamos venir a hablar con usted, primero lo miraron como hizo raro en el trazonismo. El problema que hoy día, como te diría, el feedback que uno tiene como banda, como solista, es mucho más rico que el que podíamos tener nosotros antes. ¿Por qué te digo? Porque tú tienes de inmediato, tienes la posibilidad de comparar, te puedes grabar, ¿sabes? Mira, mira, está sonando bien, esto debería pegar. Ahora, hay tantos factores, de distracción, de... yo creo que una palabra que claro, uno dice, viejo huevón, pero te lo voy a decir, igual, es cuestión de perseverancia. Los grupos, hay un momento que... es como en una pareja, hay un momento que se puede quebrar. ¿Por qué los grupos que organizaban los jaibas han durado tanto? Porque son hermanos. Se pueden sacar la madre o... Llevan a un lugar que... ¿no? Tiene que haber una especie de química, contra viento y marea, porque... Uno puede tocar en un lugar que le fue sumamente bien, vuelve al año siguiente y le dice, por favor, no llamen, lo llamaremos. Cambió el público. Nosotros nos pasó, por ejemplo, tocando en unos festivales juveniles, donde éramos muy cabros, en el Colegio San Antonio. El primer año mataba, porque se le iba a ir, pero... Pollo Fuente era una... Parcata en el agua. Al año siguiente se nos ocurrió, estábamos en una onda de tocar y se llamaba tocar automáticamente. Que era tocar voluntad a la... Y lo que salía. Se improvisaba la leche, la melodía, la canción... A veces, sabían como unos 15 compases más o menos bien. El resto iba al agua, porque era experimental y no se nos ofrece. Los curas fueron muy buena onda. Nos pagaron una cosa y dijeron, no vuelvan más, por favor. Por el colegio, por el bien de la música... No vuelvan más. Nunca más, nunca más nos pasó nada. De verdad. Y eso pasa. Y tiene que ver con el público y tiene que ver también con... Es como un apostolado. Suena como tonto, pero... Las polonas odian a los músicos. Las señoras odian a los músicos. Las mamás... ¿Por qué? Porque... Ahorita voy al ensayo. Los ensayos son impactosos. Porque además... Si uno toca la guitarra derecha, el cantante la sube más que el resto. No, no. Hay que tocar con guitarra de palo, no lo voy a escuchar. Segundo, sonora rara. Tercero, se asocia siempre a los músicos con sustancias... Y me dicen. Y me dicen. Lo que no es la mentira. Lo que no es libertad es mentira. A ver. Eh... Después, digamos... Uno se... El día se hace noche, porque en la web... Es bonito. Eso es lo que cuando uno juega. Y después tienen las emociones que son gigantescos fines de semana. Más que horas. Entonces... Es perseverante. Ya lo conocieron 100 personas. Si uno calcula por dos, son 200. Es así. Mira. Cuando partieron los jaibas. Los jaibas. Los jaibas. Los pescaba... Ni el curso de ellos. En el... En el... En el... En el... En el... En el colegio... No sé. En el liceo. Llego a nivel. Con el... Te la... Te la... Te la firmo. Porque es así, ¿verdad? Hoy día, claro, uno dice. Oye, pero... Tengo una guitarra derecha. ¿Verdad? Estoy hecho. Es súper turbulento, ¡uy vez! Estoy espedulado, ¿eh? Ta-ra-ra-ra-ra-raaa. Ya. Pero el tipo de lado tiene también 2 mitad de maintain. Y se sabe a mil mortices. Ahí es la química de poder captar. Yo te digo athinking. Me llama重 Leader. La crisis de la fuerza. Cuando nos presentamos... Y ahora ustedes, el Grupo Congreso, y yo... Juntados son como 750 años donde ves. en la edad antes bailaba hoy bailaba ahora que hay una pequeña cachaya que se que te costeo malo es normal ahora, ¿cuánto nos costó a llegar a hacer? va a te echar y traerlo porque tú te ves con la generación es así así que te diría siempre la va a teploro nomás y siga tocando donde pueda bueno, hola yo soy conductor tengo hace varios años igual una experiencia similar a la edad y espero que esta desde la parte se desilusiona por así decirlo es así yo creo que para mí hay que poner un gancho cuando uno pone los link no sé, invento no, voy a decir algo presentalo como algo porno no, 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 no Estados Unidos es un porno claro, bueno y no es porno los primeros ocho compases pasan hay que tener estrategias de capturar realmente audiencias masivas meterse por el lado de la religión por ejemplo aunque no sea verdad no le cantaría al diablo por el lado de la religión utilizar ahí de repente ya tiene fichada la gente la gente claro, es perezosa realmente de ahí o entre cosas que no confía o que no ha visto ahí se me ocurre que deberían haber de repente unas sinergias de otro tipo de conseguirse no sé un tipo de boletín que se le dice distribuir gratuitamente de los últimos que ha llegado o por los cantar presentado realmente por otro grupo más cosagado o más no ver las posibilidades de que ahora de ese sitio claro pero bien salvo al porno pero mira lo que tu dices es el tema recuerda en el año 94 cuando nosotros partíamos el tema no era el público el tema era signo de la producción que la producción era mala entonces había que elaborar no había festival cuando nosotros partimos con todos los festivales de música nacional así eran de poco nosotros partimos antes que la cumbre del rock o sea se hizo en la cárcel hacia Apuno Ñeque entonces todo lo que yo digo ahora viene el tema del público esta reflexión que tu haces es la reflexión yo creo más porque antes el rollo era la producción el rollo era el mal era construir una escena hay una escena en el tiempo y más o menos uno la ve y hay bandas por ejemplo cuando nosotros partimos le decían a los chicos hacían una pequeña encuesta cuáles eran las bandas que eran sus referentes y el 60 o el 70% eran puras bandas de afuera hoy día cuando nosotros le hacemos la misma encuesta a los chicos la mayoría de las referentes son propios lo que significa que hoy día no estamos referenciando mucho más yo creo que esos son cambios que son súper importantes porque hoy día ya hay una escena antes la escena dependía no sé del sello discográfico el día de esa escena no depende del sello discográfico no hemos llegado a lo que nosotros queremos llegar está claro pero se está caminando fuertemente hacia ellos o sea en ese sentido yo digo este tema que tú decís de los públicos yo me acordaba una entrevista que le di al al constructor del público de Soleil en que el tipo decía el circo soleil está construido para el tipo que se siente en la butaca claro eso puede ser desde el punto de vista por así decirlo comercial significa hacer canciones pop digamos un chico alternativo este hueón me está diciendo que hay que construir música de mercado y que la cuestión tiene que adaptarse al público no lo que yo estoy diciendo es que hay que tomar conciencia de que uno tiene un público si un público alternativo a lo mejor va a ser un público a lo mejor no tan masivo pero va a ser un público de un determinado circuito y hay que empezar a reconocer ese público pero pero lo más interesante es que hoy día la música chilena está en esa conquista del público que antes al público uno del esfuerzo yo me acuerdo de los tiempos de Tocata y los caras de compañeros de viaje escuela de arte era todo el rollo construir la escena o sea llegar a un lugar llegar con los equipos a casa poder pararse y además también en condiciones también de lo que vivimos un momento también de dictadura donde lo podían andar con muchas cuestiones entonces era la cosa más cantautoral más de peña entonces también hay que ver de dónde venimos o sea la peña fue un conjunto cultural que era velar a la gente que había muerto era una vela era el miedo era la primera reunión y era la voz de la cultura no había voces políticas cuando cantaba la canción de los sapos Pancho Saso y el público aplaudía o sea era también un momento súper fuerte entonces de ese momento a las cosas que hemos ido evolucionando ahí es la introducción para pasar bueno primero que todo quería pedir disculpas a todos los presentes por el atraso que usted moró yo creo que lo mismo que usted mora en los 60 pues Santiago a propósito la consulta que hacía aquí el amigo yo creo que una de las cosas que se me viene a la cabeza también reflexionando esto con eso tiene que ver con que desde la época que partió Pancho Saso tocando con congresos esto había pasado como ha evolucionado el público y también los músicos me da la impresión que cuando ustedes partieron con congresos los músicos principalmente estaban pensando en hacer canciones en tocar como que esa era tal vez la preocupación principal en el oficio poder pararse y hacer canciones pero ahora que ha pasado el tiempo y que estamos en un momento bastante distinto me da la impresión que los músicos tienen que convertirse de alguna manera en gestores y digamos funcionar con una gama de suboficios que son mucho más allá de pararse hacer canciones y tocar que tienen que ver con ser pseudo diseñador gráfico pseudo periodista para llegar a los medios y llegar a esos nichos que tú comentabas tener una relación fluida con los medios de comunicación entender cuáles son los medios también que apuntan a esos nichos ser relacionadores públicos todas esas cosas son asuntos que imagino cuando uno parte en esta época va viendo en el camino pero como uno se comunica ahora y como se comunicaba antes es tan tan distinto ustedes bueno han tenido experiencia con eso desde hacer los afiches mimeografiados para el festival en los caminos que se abren en la Quinta Vergara ahora tener Twitter y la red de Facebook y difundir eso y no descuidar esas redes que a mucha gente igual son una lata estar ahí con el celular o con el computador convirtiéndose en esto relacionadores públicos virtuales pero son cosas que hay que hacer porque lo más probable es que tu público es el que digamos se conecta con esta realidad a través de esa manera entonces como diversificar también los oficios o lo que es un poco más difícil tener gente que le ayude a eso por lo menos en mi experiencia yo estoy trabajando de hecho mi idea siempre es que toda la gente lo músico y lo diferente arte se unan más allá de lo que yo creo que el fin máximo de todo músico todo artista es que su arte se disfrute se difunda para compartir de alguna forma y yo por lo menos estoy trabajando claro de esa forma un amigo que es diseñador gráfico él me ayudó me hizo un logotipo de banda me hizo el diseño de la portada otro amigo que hace otras cosas me hizo otro arte gente que me está ayudando me enseñó un poquito a usar la interfaz de audio porque no tenía idea bueno ese es un punto súper importante también que los estudios de grabación ya están hace rato obsoletos aún no graba un estudio de grabación por un punto si quiere grabar un estudio pero ya no son necesarios y eso es otra cosa que tiene que ver con la estética también que no quiere imprimirle a la creación de cada uno porque todos los que tocan acá saben que un primer paso de tener la creación en la cabeza y de ella que se haga y que se publique y se difunda pues no es un paso bastante largo y que puede tener variante inmensa a propósito de todas estas observaciones que está haciendo acá las características es el yo bajo ser el yo se fue del país aquí uno desaparece dos años y sacó la otra y el yo después para retomar la cosa cantó en cuanto local existió en Chile pensiones burdele bares para cuatro personas cinco personas y a mí cuando el golpe de gracia vino cuando mi amigo de Orlando Luger la música el taxi para la cosa y cuando una 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 cantada por él es el la joya pasiva y ahí viene la plata yo lo fui a ver al estudiante la canción cuando dejó la grande yo nunca visto yo vi a Stigney nunca vi lo que se produjo acá ni el pum a ver el estaba en el se grabó este compadre mira tú no aplausos casi quemado la cuestión porque qué pasaba el tipo le había cantado hasta los bautizos a todos nosotros esa es la leyenda de la educación el macha lo mismo el macha cuando partió me tocó grabar con el bolero me acuerdo gracias compadre a lo amigo el macha no ha querido ir al festival de la acción me cuesta no le invitado no no me interesa porque generó un circuito alternativo pero apunta a como dices tú apunta a recuperar desde asistir ahora eso es una cosa y otra cosa es la calidad ahí se apuntan todas cosas la perseverancia y lo que llaman que si yo lo 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 flamenco el puente el ángel no sé cómo se se llama porque no todas vamos a raíz si este problema no se cambula tiene una voz pastosa no importa pero eso y eso forma extrañamente en un momento dado una cultura que puede resultar o puede que no no para eso yo quiero que me conozcan gente que toman las radios en Chile y toman más música chilena que en brilcana no hay dios que es en chile hay muy pocas solamente las radias universitarias aquí toca tal persona el bajo lo hace tal persona fíjese los cambios como en antiguo pero hoy día no vamos a tocar tal tema que les pareció en general muy pocas personas que hacen gustar a la la esa es una cosa tiene que ver con esta con este bicho de decirle mira yo voy a interpretar es lo que hizo cuando aparecieron los prisioneros prisioneros nosotros estamos tocando el café de sal porque estábamos por primera vez en Bellaguita se paró el juego de sal y nos miró a todos los barcones que estaban ya basta de lágrimas artesanales yo voy a guardar a todos aquí vamos a escuchar rock como diciendo métanse los pitos donde quiera el charán el rock que rock el rock que nosotros hacíamos en los años 60 los prisioneros desde el punto de vista musical son al pedo son chicas barba el quiseño está bien pero la del hecho película ¿cierto? que cubo es dale la delante cagando se la reza aquí afuera ¿qué debería ser ahí? el talento el momento y de interpretar a una serie gente que nadie le cantaba y no le cantó nunca después se fue el lujo de sacar un disco de una casa en el aire ídolo ídolo nosotros somos los míos pero nosotros queremos gusto y regeneración la santana la energía entonces incluso todavía en el universitario en Chile nos están aguardando ¡oh, oh, oh, oh! se caen en un dedo sin menos claro no copiamos hasta cómo aplaudimos pero aquí a veces los geruinos el demio el demio estuviera en Estados Unidos el premio es un monaguillo de misa de once se pasea por varios puertos cerramos ¿cierto? con un gorrito han diciendo algunas buenas cosas ¿no? es decir no solamente el destino se la cree que forma parte también de cualquier artista es decir mira que sea Julián de Garcetti pero yo hago esto estoy aprendiendo bueno siempre también entonces el macho tiene esa cosa es el yo más con cero yo lo antigo me la veo una antiga los tipos han hecho esas cosas que uno no va a tener nunca el puente ustedes ven cantando a los flamencos son galles de cortarlo de la boca al ver al chico sepan cantan sentados o los negros que tocan blues que no los pescaron ni en la casa ahí están no 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 si yo no canto esto y si te gusta bueno si no 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 importa pero yo voy a seguir haciendo es lo que sé hacer a mí me lo dijo Claudio Pardo después que murió el gas dos días después había muerto el pianista no estaba muy mal yo me iba a saber si tiene el compromiso uno héroe profesional yo me ofrezco para cantar con usted si no hay un compromiso o si se van a olvidar que van a hacer ustedes creo que no era no saber hacer otra cosa nacimos paes y uno habla con el macho lo mismo habla con el angelito barra cuando se salió de los tres lo mismo decidieron hacer de su vida a música profesional y como dices tú hay gente ve en qué circuito me meto si yo me meto en un circuito por ejemplo el jazz en Chile voy a tener audiencias chicas el jazz no es masivo en Chile no es así de fustor pueden alinar un estadio una beba una seriata todo me voy a meter en el metal ahí puede tener otra cosa me voy a meter como los buques como los vamos a ver nuestros metaleros que ponían petal como había que eran percadas unos ponadores que llegaron si ustedes querían hacer música negra hay que ver el público y ver qué va a hacer porque por otro lado los públicos en Chile y en el mundo escuchan escuchamos de todo desde precaciones somalíes flauta bengalí del norte hasta la música vendando la chitina yo cuando era cabrón chico nunca cabrón chico 15 años nunca escuché en que fue una quena nunca ni una zampoña un characo y no me metí en el sol nunca nunca de verdad la primera vez la primera vez que se escuchó una quena aquí en la zona fue cuando vino el Kila y después el cóndor pasa con Saimler y la Falke una canción que es de 1906 1907 el cóndor pasa hasta ahí no había nada y lo demás todo todo por la radio ahora nosotros estamos vestidos de eso el público chino no puedo decir es malo pero es sumamente afinado a diferencia de otros públicos cuando uno canta coreanas las canciones son afinados yo creo que hay que buscar una forma de originalidad perseverancia y el apoyo se comienza de la radio ojalá las radio que distribuían de la mañana a la noche no por ley sino por cariño si usted traduce realmente alguna albecha que no está en inglés lucho barrio filósofo no lo digo lo digo en serio una estupideza pero tremenda canal tiene sacro en el lecho ahora no hay que olvidar otra cosa que se paraba las canciones de los pobres más víctimas son las que perseveran en el mundo externo yo he citado a los flamencos somos una minoría que la odiaban gitana tipo de cuarto a segundo si tiene el jazz donde viene el ritmo en un blues y todo ¿no? hecha por un tipo que fueron a cierto descendientes de esclavos son híbridos el tango el tango los colines mexicanos los vallenatos los pecor están en su tecronomia ese traduce que es de verdad el huay el valse peruano que se va en asaltado que se ha velado y se ha velado en piso de tierra eso va conformando un tipo de de algo muy local pero que representa a cualquier persona que viene de una artea del mundo a cualquiera a un chino que está cansado que se yo de que los floten a un checo que le sacaron la madre de la chabaja a cualquier tipo igual a nosotros y esa música creo yo popular no se me rural va a ser siempre recibida muy bien incluso aunque no lo entiendan porque va a decir que esa música me suena a mi como auténtica no echa serie no echa no 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 ya no puedo hablar de nuevo como decía el amigo y yo creo que eso está mutando o sea por lo menos la experiencia acá que por ejemplo muchos teatros regionales hay una nueva edad de centros culturales en Villa Alemana en otros lugares hay en Talca y yo creo que se está abriendo la escena de nuevas salas también que requieren mayor grado de profesionalismo y que ese es el desafío pero ahí hay una nueva red que se está constituyendo que es nueva que antes no se tenía pero a veces se toca un poco con la institucionalidad exactamente ese es el tema porque no hay gente capacitada ni preparada en esos centros y hay gente muchas veces que lo tiene y que desconfía de los estilos mucho más radicales por ejemplo por ejemplo en Villa Alemana tú sabes el año pasado se estrenó esta serie de documental del interrumpir he sido contigo que a mí también se requiere ir generando una especialización nosotros por ejemplo evaluamos que los grandes productores musicales estaban en Santiago y estaba Keine estaba Cadeza estaba André Podoy cuatro o cinco y logramos montar un taller de productores musicales que uno de los persistentes fue Laustaro dijo no es importante la función de la producción musical logramos hacer un trabajo con productores musicales reunir a cinco o seis productores musicales hicimos la primera escuela de productores musicales de la cual participó Laustaro y hoy día Laustaro un fin exponente a un pro hombre de esa experiencia y que fue un invento porque en esta cuestión nunca se había hecho y lo mismo pasó con una escuela de manager que no estamos nosotros hicimos también una escuela de manager porque veíamos que nadie se estaba haciendo cargo de esos temas entonces yo creo que ahí hay una oportunidad cuando uno detecta una carencia hay una oportunidad en términos de gestión entonces ahí es donde yo creo que hay que ir especializando la red porque no todos van a ser a lo mejor el músico lo ideal es que haga la creación pero se requieren managers se requieren productores musicales se requieren gestores que trabajen asociados entonces ¿qué ocurre? nosotros tenemos prejuicios los gestores se roban la plata los productores musicales somos siempre o sea también ahí está un poco esta falta de amabilidad el de ir generando de amabilidad de amabilidad